Gradas improvisadas deterioradas, pupitres en mal estado y baños sin agua hacen parte del dramático panorama de los estudiantes en la comunidad quícharo en el litoral del San Juan. Una docente hizo la denuncia. Aquí vienen llegando los niños a la escuela en su primer día de clase. Para desinfetar nada más tenemos alcohol. Y como pueden ver no hay instalado ni lavamanos, no hay baños. Estas son las aulas de clase. Como pueden ver en muy mal estado. Todos los días toca llegar a sacudir y barrer porque entra mucha basura. Por la cubierta. Este es el salón correspondiente a preescolar y grado primero. Pese a la lluvia y a las pésimas condiciones, los más de 20 estudiantes llegaron puntualmente a su jornada escolar. Y aquí donde están, está recién reparado todo el techado porque se había caído el techado de toda la escuela. Ahorita los voy a llevar a conocer el salón de grado primero y segundo. Es así como vamos a arrancar nuestro retorno con plan de alternancia. La escuela no cuenta con unidades sanitarias, no cuenta con lavamanos, no tiene el servicio de agua, el acceso a la escuela es muy difícil. Queremos decirle que la administración municipal en cabencia, señor alcalde, Elio Carlino Moreno, el cual lidera el proyecto Unidos por el Cambio Ganamos Todos, ha hecho todo lo pertinente para conseguir en el término de la distancia todos los elementos de protección en lo correspondiente a la bioseguridad para que las instituciones cuenten lo más pronto posible con todos estos elementos. Debido a las circunstancias que sabemos que el país estuvo en un bloqueo de más de 60 y pico de días, producto de las fuertes movilizaciones, este municipio al no ser interconectado en lo relacionado a movilidad terrestre, sino por vía fluvial, hasta el día de hoy estamos a la espera que las embarcaciones que se dirigen hacia nuestro territorio desde el puerto marítimo de Buenaventura a través de la parte fluvial, en este caso, metreras y embarcaciones que son las que traen las cargas para este territorio. Estamos pues esperando de que se puedan movilizar y puedan traer no solamente estos elementos de bioseguridad, sino también las cargas que los habitantes anhelan y especialmente el comercio. Queremos decirle con esto a las instituciones que lo concerniente, lo que le corresponde a la Administración Municipal en lo que se ha comprometido con relación a la implementación de los elementos de bioseguridad está garantizado. Lo más pronto posible, apenas lleguen las cargas, se hará una distribución en todo lo largo y ancho de las instituciones que comprenden el municipio litoral del San Juan, para que los profesores, para que los coordinadores, para que los rectores tengan garantía a nivel de bioseguridad para que puedan ejercer sus clases y nuestros niños, que son el alma mater, puedan tener también su protección. La denunciante también señaló que en iguales condiciones está en la sede de la institución educativa María Auxiliadora en el Corregimiento de Cucurrupí.